Misión cumplida, ante el exactísimo de varios pero la fe de miles de nariñeses y millones de colombianos la selección colombiana se clasificó a la segunda fase del mundial de fútbol Rusia 2018 Se me atraviesa la emoción de todos los colombianos, la emoción que tenemos todos los pastuzos y Colombia entera de ganar este partido ¿Seguro? ¿Cuándo es el marcador? 2-0, ganando Colombia ¿Con quién madrugó a ver el partido? Con mis compañeros de trabajo ¿Están voladas del trabajo? No, estamos voladas, estamos con permiso porque todos tenemos emoción de ganar ¿En qué trabaja? En una obra civil ¿Y los rusos se quedaron allá? Ya están trabajando ¿Pueden cantar un gol? Todos juntos cantamos gol ¿Listo? A ver Cante 1, 2, 3, 2 Aunque la yudita llegó primero con la anotación de los polacos Que fue celebrada a la distancia por cientos de nariñeses que se dieron cita al estadio virtual ubicado en la plaza de Nariño La celebración no debía hacerse esperar La emoción del gol de Jerry Mina ahogó las gargantas de los aficionados que nunca se amilanaron a pesar del intenso frío ¡Trancurrían los minutos y el nerviosismo de los pastuzos era evidente! Todos eran técnicos a la distancia y gritaban con desespero que corriera el reloj, pues la clasificación estaba a la vuelta de la esquina con ese certero cabezazo del hombre de Guacheré que se formó en el Deportivo Pasto. El conteo final fue interminable, los segundos corrían y con ello la alegría de una ciudad que sufre por su Deportivo Pasto pero se alegra y los une el buen fútbol de la Selección Colombia.